El siguiente programa es apto para adultos, puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso que nos permite estar vivos, íntegros, con salud Con todos ustedes, ustedes frente al televisor y nosotros aquí emitiendoles el mejor informativo de Colombia Impacto, donde mostramos las cosas tal y como son y de frente, sin miedo Titulares de las noticias más importantes del día en Colombia En Bogotá falleció un gran amigo, me duele la partida de este gran ser humano, Álvaro Quique Delgado Galvis Un ser excepcional, con un extraordinario amigo, leal, servicial, sincero, confiable, honesto Y todos los calificativos que existan en el léxico de la Real Academia En Bucaramanga, la policía durante plan cazador logró la recuperación de 21 motos y 4 vehículos robados en el área metropolitana En Medellín, así capturaron dos ladrones que entraron a robar en un apartamento del barrio Robledo en Medellín En Bucaramanga Conductor borracho, arrolló cuatro motos y los dejó heridos y le pegó a tres carros más Pero huyó del intercambiador de Fátima donde provocó el accidente Ay, perdón, sin que haya bulla, por favor, sin ese video En Bucaramanga fue capturada esta ladrona Después de robar un celular que con su gordo con pinche ladrón Que se voló en la carrera 33 con calle 48 en Cuadrapicha En Jamundí, Valle del Cauca Este es el momento en que este par de delincuentes Atracan Hular y Corera El delincuente que porta el arma sale como Pedro por su casa tranquilamente En Bucaramanga herido pirata cuando en una disputa por pasajeros Le enterraron un destornillador en el cráneo En Neiva, 220 kilos de marihuana tipo Kripi y un kilo de base de coca Fueron incautados por la policía metropolitana En Bucaramanga, después de que uno de estos cometió una imprudencia Dos motociclistas arreglaron a puños el accidente En Tadó, departamento del Chocó, así fue la emboscada de la guerrilla contra tropas del ejército Que repelieron el ataque e hicieron que los guerrilleros, como siempre, retrocedieran como cobardes En Arauca, así fue como alias Chaco del ELN Pagó el peaje proveniente o al llegar a Bogotá con el carrobomba que mató a los jóvenes de la Escuela de Cadetes Policía General Santander Y así fue la captura Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia En Bogotá falleció nuestro querido amigo Álvaro Quique Delgado Galvis Hoy fue la cremación en el cementerio de Las Colinas, en Bucaramanga Después de la velación que se hizo en la funeraria Los Olivos ¿Quién era este muchacho? Este gran amigo, sin audio por favor para que no nos vayan a bloquear Este gran amigo es Álvaro Quique Delgado Galvis Porque enoramos todos los días un ser excepcional Un extraordinario amigo, leal, servicial, sincero, confiable, honesto Un compañero que donde llegara no era un compañero, era más que eso Era un amigo Era el amigo, la persona en quien confiar Quique era un hijo modelo, de esos que toda madre quisiera tener Por su respeto, su responsabilidad, su amor por su madre y su familia Quique era ese esposo devoto y consagrado al hogar A su bella esposa A su hijita María Ángel Era el hombre que sacrificaba sus horas de descanso Por compartir con sus dos mujeres, Paulita y María Ángel Porque no le importaba llegar agotado al hogar Después de trabajar en el canal RCN Siempre hacía su mayor esfuerzo por verlos felices Y en todo momento Adiós amigo ¿Sabes cuánto te quise? ¿Sabes que siempre oraba por ti? Por tu amistad Por todo Incluso desde que tu esposa me contó de tus dificultades de salud Pero Dios en su santa voluntad te quiso llevar a su presencia No quería que quedaras como una muerte cerebral Sufriendo tú, tu familia, tu esposita, tu hijita Y quienes te queremos Hasta pronto querido amigo Quique Nos veremos en la presencia de Dios Todopoderoso Y en el trono de su Hijo Jesucristo Nuestro único Señor y Salvador Disculpen, sí, es que ven que dije un poquito como sin palabras Pero bueno, vamos con más noticias ¿Cómo fue la recuperación de 21 motos y 4 carros Por parte de la policía metropolitana de Bucaramanga Que hoy hizo entrega oficial a sus dueños Después de la recuperación de estos vehículos Para demostrar que la policía sí está haciendo algo contra los que roban Lo que pasa es que el sistema de justicia Si no hay suficiente material probatorio No pueden capturar a alguien Si no hay una orden de un juez de control de garantías Tampoco lo pueden hacer Si no hay un trabajo encomunado con la fiscalía Tampoco porque después se meten ellos en problemas Pero aquí el general Manuel Antonio Vázquez Prada Quien lideró esta operación cazador Le devuelve la motocicleta a la mujer Que se la habían robado en la puerta de su casa En el sector de Lagos de Florida Blanca Que el atraco, recuerdan ustedes, que lo pasamos el viernes Y fue grabado con una cámara de seguridad General Y recuperar su motocicleta en menos de 48 horas Los delincuentes deben tener la seguridad Que el que la haga en el área metropolitana de Bucaramanga La paga como tendrán que enfrentar este hecho Que fue tan público, viralizado Pero que también hoy está mostrando Una respuesta oportuna y efectiva a la policía Muy bien general, felicitaciones Porque usted es un hombre que de verdad Primero que todo ha ayudado a quitarle ese veneno mortal A los niños, a los adolescentes Que eran contaminados por otros malditos delincuentes Con el tema de la droga Y que usted, la gente ha confiado Y por eso sigue denunciando la policía A las direcciones donde están los expendios de droga En los barrios Que son los que están dañando la cuadra Y creando problemas de seguridad La gente ya no es boba y confía en su policía Porque usted es un buen comandante Veamos ahora como en Medellín La policía persiguió a un par de atracadores ladrones Que habían entrado a un apartamento en Medellín En el sector del barrio Robledo Aquí se ve como los ladrones El primero cayó y abajo le empezaron a dar de lo suyo bien lindo Y hasta con una piedra y un martillo le dieron en la cabeza Luego buscaron al otro ladrón La misma comunidad le ayudó a la policía Los policías arriba y los ladrones Estaban listos para tirarse por el barranco Pero en ese momento la comunidad se unió Y tiraron el primero Ahí va el segundo ladrón El de camisa negra Y ahí lo cogen y le dan lo suyo también La misma comunidad del barrio Robledo Evitó que se la escapara Subió por el barranco Mientras que los policías desde arriba Intentaban capturarlos Y miren que buena y bonita paloterapia Les dieron que hasta cascaron a los policías Escuchemos lo que dice al final del video Que es como gracioso que los policías defendiéndolo Y la comunidad dándole a los ladrones Y por eso también le dieron a ellos Le están dando hasta a los policías Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas, gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón, Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Ford Plus Somos importadores directos de cascos Y fabricantes de las marcas Afeti y Dimar Visítenos en la carrera 18 Número 4802 Esquina La Concordia Seguimos con noticias Esta noticia es en Bucaramanga Miren lo que ocurrió En el intercambiador de Fátima Aquí se ve en este video Como los vehículos estaban en contrasentido O sea, como está cerrado un carril Pónganlo al video Margarita por favor Está cerrado un carril Entonces dieron por el carril contrario Dieron vía Ah, pero mira, apareció el de ese man De ese carro blanco Ahí se llevó motos Se llevó motociclistas A toda velocidad Dijeron que sin frenos ¿Cuál sin frenos? No quiso respetar la orden del paletero Que se le tocó tirarse Porque el man le tiró el carro por encima No se sabe si era que llevaba ratas O que iba borracho Lo cierto es que Le pegó a tres motociclistas A tres motos Dejó cuatro personas heridas de las motos Y además Dejó botada la placa Y el frontal del carro Cuando se llevó la placa XLM 632 Unos dicen que era un pirata Otros dicen Que con este carro chino Ese carro que ve ahí Que fue el que se escapó Escuchemos ese pedacito Del video Donde la muchacha dice Por favor Policía Policía Bueno eso ocurrió El enidio cambiador de Fátima En el sentido O sea el carro Iba hacia Florida Blanca De Bucaramanga Hacia Florida Blanca Y esos carros Que ven a ustedes ahí Iban desde Florida Blanca Hacia Bucaramanga Iban en sentido contrario Pero el degenerado Mire se vetió a toda Y no le importó A quien se llevara por delante En la óptica Ojos 2020 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo Cuarenta mil pesos Te dé Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 2020 Seguimos en impacto Y vamos a comiarnos Una deliciosa pizza Y bien por toda la gente Que me escribió Durante el fin de semana Que habían ido a comer La mejor pizza En Bucaramanga Pizzas Patty Ahí en ese local Diagonal A la iglesia Del barrio Álvarez En la carrera 33 Perdón 43 con calle 32 Pizzas Patty Pizza de pollo Con chapiñones Pizza ranchera Choripiza Alemana La pizza corazón Para que usted celebre Si vamos por la cinco Una catorce De la ciudad de cali El sujeto Al momento de ser capturado Intentó realizar una sonada Para evitar su detención Ya que como le pagaba Toda la gente Del barrio A los De la cuadra De él Para que pudieran Atracar Robar Asesinar Vender droga Este era uno Delincuentes Más peligroso Restaurante gourmet Elkin Mendoza Que también está Sintonizándonos La señora María Mendoza Luis Alberto Camargo Leguizamón Que saludo Para el futuro alcalde Lo mismo dice Serino Parada Que José Calde Gracias Leo Burgos Que la suegra Miriam También está en la sintonía Elber Fabián Franco Ojeda Que también Que está En mi viejo sazón Que rifi unos platos De mi viejo sazón Que le gusta mucho José Omar González García José Olín Torreda Martes 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 Rosalba Romero Martínez José Te queremos Como nuestro alcalde Bien Bien Rosalba Luis Alberto Camargo Leguizamón Un saludo Para el futuro alcalde Desde el barrio La Joya Muchas gracias A todas esas personas Que siguen mencionando Por todos lados Pero todavía No somos candidatos Pero me gusta Que sigan mencionando Y ojalá Toda la gente De los barrios Si lo pide la gente De los barrios Al final Si logramos Que por lo menos Hay unos 100 mil De los 460 mil Motociclistas Y seguidores Viendo Y que les gusta Y comentan Que José Velas Que es el alcalde Pues vamos a hacerle De pronto No sabemos todavía Eso lo decide Dios Pero mientras tanto Voy a mostrarles Que comí el domingo El domingo Me comí un delicioso Lebranche Frito A la marinera Como fue O sea Lleva El pescado frito Tostadito Como me encanta A mi Pero encima Le echan Toda la cazuela O sea Todos los camaroncitos Todos los mariscos El chipichipi El caracol El calamar El pulpo La almeja Todo le echa muy rico Y viene con granizada Con ¿Cómo se llama? Con arroz con coco También Y con patacón En la cazuela de Roger Y todos los días Cazuela de 10 mil pesos En la cazuela de Roger Calle 54 17 B39 Diagonal La pasada Escopetra Vamos con noticias Esto es Bucaramanga Esta ladrona Que fue capturada No le voy a poner audio Por favor Al video Porque dice Muchas grosorías Lo cierto es que El tipo Al que Esta señora En compañía De otro gordo Se le acercaron A la mesa Mientras El gordo Le preguntaba algo El otro Se distraba Y tenga Le robó Esta vieja El celular Es una ladrona Que fue capturada El sábado En Cuadrapicha Después de robar Y se salvó Porque la gente Los de los meseros Y la gente Que va a Cuadrapicha La tenían lista Para lincharla Y el gordo La dejó botada El compinche Y la dejó botada Pero por poco La cascan De todas maneras La policía La capturó Y la llevó Por el robo Del celular Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos La Unión Servicentro Donde lo encuentras todo Gasolina Eso móvil 100% calidad Y medida exacta Gas natural Vehicular Y servicios complementarios De mecánica express Y lavado automotor Estamos ubicados En la calle 45 Carrera 17 esquina Visítanos Leonor Ortiz Nos sintoniza Desde el barrio Rincón de Girón También Gustavo Valderrama Desde Charalá Gustavo Saludo motero Para Gustavo Charalá Gustavo Valderrama Perdón Y toda la familia Luna Moleta Azul Gaterine Muñoz También está en sintonía En Provenza Nubia Crisancho Barajas Pablo Coronel Tatiana Marín Oscar Flores Que desde el barrio Álvarez También nos está Sintonizando David Rueda Viendo impacto Un saludo Claro que sí Gladys Elena Arias Que dice que nos está Extrañando mucho Gracias Gladys Luna Molet Azul Ya te saludé Niña bonita También saludamos José Manuel Mora Aldana Que dice que Bendiciones para toda Su familia Elías Aparicio Desde el barrio Poblado Girón Elber Fabián Franco Ojeda Que dice que bueno Que la señal no está Fallando Aunque ahora se le Bajó el volumen Bien hay que estar Pendiente de eso Porque dice que se Bajó el volumen Del canal Y sí El viernes yo lo vi Y de verdad que se Bajó un poquito Con respecto a los Otros canales Vamos con noticias Esta noticia es En Jamundí Vaya el Cauca ¿Qué pasó en Jamundí? Pues mire este atraco Mire este robo Que cometieron Estos dos delincuentes En una licorera La licorera No tiene sino una reja El único que lo separa De la calle El delincuente de amarillo Con un revólver Atraca y le dice Bueno entrégueme Todo lo que tenga En la caja Porque si no Le voy a disparar Y la persona Que está adentro Pues no tiene más Que entregarle Adelante los cinco segundos Para que se ve Como este delincuente Después de cometer El delito Sale y se va Como si nada Y el otro Cubriéndole supuestamente La cámara de seguridad Los otros dos Vea Fueron a comprar ahí Pero nos dieron cuenta Que ya los primeros Eran los que habían robado La licorera En el barrio Perdón En Jamundí Eso es en el Valle del Cauca Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Girón-Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable En la óptica Ojos 2020 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Tede Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 2020 Óptica Ojos 2020 Por supuesto Que hay que ir Para que los ojitos nuestros Los cuidemos Cuidemos los ojos de la familia Muchos padres de familia Aprovechando que los lentes Y el examen visual Son muy baratos Y que por el seguro Se le demoran muchísimo Y las gafas que le entregan No es la mejor Pues impacto Van allá Donde impacto Recomiendo a José Velázquez Ahí en la calle 35-12-41 En el paseo El comercio Porque es que yo lo recomiendo Mire No va a un padre de familia Que le den un examen visual A su hijo Porque le sale muy carísimo Por el seguro Se le demora Mejor dicho Le sale más Pagando taxis Haciendo reclamar Las citas Y todo Y haciendo cola Y perdiendo tiempo Hasta 2-3 días Le sale más barato Ir a comprar los lentes Y que la doctora Silvia García Le haga el examen visual Al hijo Por solo 40 mil pesos Entonces no van ellos Van todos Los 4-5 miembros De la familia Óptica Ojos 2020 Por eso yo lo recomiendo Saludos para Elber Fabián Franco Ojeda Para Socorro Prada Para Luz H. Ayala Desde San Gil Doña Luz Placer saludarla También a Guatito Mateo Son No sé John Eduard Ruiz Castillo Mi amigo El escolta Saludo motero Guatito Ya gracias Eduardo Ruiz Castillo Dice siempre con impacto Muchas gracias Que siempre están en la sintonía Y vamos Nosotros Cuando yo tengo que ir A hacer el revisado Técnico mecánico A la moto Me vale algo más De 120 mil pesos Pero hay personas Que se exponen Y andan Sin el certificado Técnico mecánico De cada 10 motociclistas Casi 7 No tienen el certificado Técnico mecánico Por eso yo voy allá A diagnóstico motos Subiendo Por la calle 61 Ahí yo mismo Ahora vea la foto Por ahí estamos En una fotografía Donde estamos Mostrando Que nosotros Vamos allá A hacer la revisión Técnico mecánica Porque es solo Un centro diagnóstico Para las motos No es para Combinado con los carros Ni nada No Solo para las motos En la calle 61 Subiendo A una cuadra Antes de llegar A la puerta del sol Vamos con noticias Esta noticia Es en Bucaramanga Este pirata Resultó herido En una pelea de piratas Le clavaron Un destornillador En el cráneo Y se debate Entre la vida Y la muerte Esos piratas Estaban peleando Por pasajeros Como ocurre Con la mayoría De los piratas Como ellos Entre ellos No se respetan No respetan A la ciudadanía No respetan Las normas De tránsito Se atraviesan Donde quieren Le pagan A los delincuentes A los viciosos A los marihuaneros A los ladrondis Para que le ayuden A recoger pasajeros Y terminan ellos Robando A los clientes A los supuestos pasajeros Que toman pirata Y no saben Que en caso de accidentarse Los dejan botados Y que como no tienen Seguro extra contractual Como si lo tiene un taxi Pues con toda seguridad Que no van a responder Ni por una fractura Ni nada Ojalá se accidenten Y llevan del bulto A los pasajeros Para que aprendan A tomar pirata Ford Blast Santanderiana de cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Zafeti y Dimar Además contamos Con una amplia variedad En cascos Tenemos Todo en achasorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Ford Blast Santanderiana de cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 Con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Taxi Auto Taxi Auto Cibercentro Comercializamos cualquier clase De vehículo público Particular Todas las marcas Con financiación directa Más de 38 años De experiencia Nos caracteriza Por la seguridad Confianza Y amistad Que mantenemos Con nuestra cartera De clientes Visítenos Carrera 27 Número 4860 Pero para los amigos Para Miren Me ha escrito mucha gente De Piedecuesta Que se han venido a comer A Pizzas Patty Que delicia También quienes han ido a comer Algunos amigos de Girón Como Julio César Ardila También han ido a Pizzas Patty Y han pedido domicilio Y José Cuando no puedo ir Yo pido el domicilio Porque son muy ricas ¿Cuál es el domicilio? Margarita Recuérdeme El número telefónico Del domicilio 632 76 38 Para que vaya a Pizzas Patty La pizza de pollo Con champiñones La de camarones La choripiza La pizza alemana La de Hawayana Todas Y hay un bonito local El domicilio En el sector Solamente vale Dos mil pesos Y dos mil quinientos Para otros sectores Y aproveche Para que le den Un bonito detalle A su familia José Miguel Mora Aldana Está en la sintonía En el playón También nos saluda Mi compadre Miguel Sáenz Y doña Gloria Taborda Jorge Rincón Álvarez José Me gustaría verlo Como alcalde de Bucaramanga Yo lo apoyo Mano Bien Jorge Y Álvaro Torres Andrés Torres Gómez Dice que ¿A cuál fue Que dijo Que un bobo Que en Venezuela No pasaba nada? Sí es cierto Sí lo dijo La semana pasada Yolanda Chacón Martínez Desde Florida Blanca Oscar Telles Julieta Astro Que le encanta El programa también Noticias Esta noticia Es en Tadó ¿En Neiva? Ah sí En Neiva 220 kilos de marihuana Y un kilo de cocaína Le decomisó la policía A los conductores De un carro Que se desplazaban Para la capital Del Tolima La trairían esa droga Dice que la llevaban Desde El Caquetá Llevaban esa droga Para la capital De Tolima Cuando en Neiva Y en un puesto De control La policía Notó La reacción Sospechosa De uno De los sujetos Cuando la policía Le solicitó La requisa Trajeron El perrito Y encontraron Bien encaletados 220 kilos De marihuana Tipo Creepy Y un kilo De base de coca La carga Era transportar Un vehículo Por un sujeto De 47 años Que fue detectado Luego de que Los uniformados En un puesto De control Vieron una actitud Sospechosa Del conductor Por lo que Prosiguieron A realizar La requisa Con más especialidad La Tenier Salón Todo un equipo De profesionales Dirigidos Por una experta Para que tu cabello Esté en las mejores manos Ven a la carrera 35 Número 48 96 Teléfono 643 7535 Bucaramanga Saludo motero Para toda la familia Pérez Que nos está Sintonizando En Sardinata Don Clemente Pérez Del emisor A Ondas del Río Igualmente saludamos A Rebeca Jaimed Rolón Jaimed A la señora Yamile A Fabián Y a don Darío Rolón En Sardinata En la droguería La Trinidad También a Miguel Prada En la veterinaria En Sardinata Que nos está Sintonizando A los amigos En Villa del Rosario Al Ruiz A mi amigo Jonathan Ruiz En Villa del Rosario Norte de Santander También a Jorge Noreña Nene en Pereira Saludos a Libardo Bolaños En Pasto De Motoclub Calaveras A Toño Arcángeles En la ciudad de Cali A Jimena Y Hermanos En la querendona Y trasnochadora Y morena Ciudad de Pereira A William Bolívar En la ciudad de Medellín Y Iván Montoya También saludamos A Checho A Sergio Y a Jorge García Saludamos también A Felipe Gómez Felo En la ciudad de Barranquilla A Javier García Y también Javier Díaz Perdón Y a Bueno Como es que se llama Mi amigo En la ciudad de Robison Suárez En Santa Marta Bóngel Pólvora También está en Florida Blanca En sintonía Esta noticia es En Bucaramanga Después de que uno de estos Dos motociclistas Cometió una imprudencia Pues quisieron arreglar El accidente a puños Y el que se la daba El más macho El más valentón El de rojo Que era el más agresivo El otro no quería pelear Entonces Se la dio Pero vea El más flaquito Fue el que le ganó la pelea Bueno Ahí no se ve ya cuando Sino Cuando los separaron Muy bien Esto es en Tadó Departamento del Chocó Cómo fue la emboscada Que la guerrilla ELN le hicieron A los soldados del ejército Cuando transitaban Por una de las vías Escuchemos Credio Oriente Con más de 22 años De experiencia En la colocación De créditos hipotecarios Y prendiarios Hacemos la diferencia Ignore su vehículo Público particular O hipoteque su inmueble Y de manera ágil Otorgamos créditos Para libre destino A las mejores tasas Del mercado Visítenos en la carrera 27 Número 4860 Santanderiana de cascos Todo en accesorios Y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 4811 Esquina Saludos moteros Para más amigos Que nos sintonizan En todas partes de Colombia Pero vamos con noticias Esa noticia es en Arauca O en Bogotá El sujeto este Que ustedes van a ver Es alias Chaco Iba en el carro Y cuando iba llegando a Bogotá Y pagó el último peaje Antes de llegar a Bogotá Ahí se ve la cara Ese es el video Que nos envió la fiscalía Ahí se ve conduciendo La camioneta Que finalmente la explotó Otro sujeto Otro guerrillero En la escuela militar En la escuela de cadetes De la policía general Santander en Bogotá Y aquí Vemos cuando la policía Después de la investigación Con la fiscalía Lo capturaron Y lo mandaron para la cárcel A este delincuente Terrorista del ELN Que junto con otros Dicen que 12 más Fueron los que hicieron Esa matazón tremenda De muchachos Ni siquiera mataron Policías de activos viejos Sino mataron Puros muchachos Y la mayoría campesinos Que tenían Muchas ilusiones Ganas de sacar adelante A sus familias Con una profesión En la policía Darles salud Alirio Mantilla El presidente De los renegados Está en sintonía Aquí está con su hija Alison Con su nietecita Perdón Que la quiere como una hija Alison Un saludo para ti Con Alirio Mantilla Los renegados Que estuvieron el fin de semana En el embalse de Topocoro En el embalse del Sogamoso Estuvieron allá Nuestros amigos renegados Y que para este fin de semana Van para la población La población del páramo Los clubes Los clubes Dejar listas renegados Se van a llenar de motos Harley Davidson Y de otras marcas Tipo Chopper Y Custom Los amigos De motoclub renegados Liderados por Alirio Mantilla William Ramírez Julián Pacheco Pachequito Y también saludos para Hay tantos allá Del motoclub renegados Que son muchos amigos Y Lina Por supuesto Que con tremenda nave Una moto de 120 millones De pesos Espectacular Bueno No se le olvide Seguir Impacto Por las redes sociales Usted debe Darle me gusta A la página Entra Como Entra a su facebook Cierto Desde su celular Escribe Impacto José Velázquez Pereira Cuando les escribe Impacto José Velázquez Le da Me gusta A la página Y enseguida baja Y busca El programa En vivo Cuando esté viendo El programa en vivo Pues le da Compartir a la izquierda Y a la derecha Enseguida va Para que le diga Compartir Y ahí usted comparte En todos los grupos Angélica Parra Almeida Que era una compañera nuestra Con Quique Con Quiquecito Que está triste Ella trabajó aquí en TVC Elberroa Ramírez Henrich Kane Que también Trabajó con Quique Clara Fernanda Mateus Gómez Elida Cárdenas Amina de Sintonía Sisto Antonio Rodríguez Jennifer Molales De Oro Miguel Fernando Castellano Sordís William López Raúl Gamboa Y hoy me encontré Con un amigo El ortopedista Y gran Médico cirujano Experto En cirugía de codo Ortopedista Y además experto En cirugía de codo El doctor César García Saludo para su abuelita También En el barrio San Pío En Bucaramanga Que están en la sintonía Margarita Sánchez Estuvo en el control Más tarde de admisión Desde el cielo Sigue produciendo Alvaro Quique Delgado Galvis Impacto Daniel Felipe Alvarado Velázquez En las redes sociales Y este servidor José Velázquez Pérez Pereira Les decimos muchas bendiciones Hasta luego Aunque estoy triste Pero la bendición Del padre Para ustedes Y para mi gran amigo Quique Que está en el cielo Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Gracias por ver el video